Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, Otro Testamento de Jesucristo. ¡Gracias! Nosotros confiamos en el Señor, y lo hemos perdido todo. Hallaremos otra manera. ¡No hay otra manera! ¿Qué propones ahora? ¿Volver a ese ladrón? Nos matarán antes de llegar a la puerta. Debemos volver. No podemos defraudar a nuestro padre, o al Señor. Eres un iluso. ¡Eres un iluso! ¡Papá, es un iluso! ¿Por qué golpeáis a vuestro hermano menor con una vara? ¿No sabéis que el Señor lo ha escogido para ser gobernante sobre vosotros, y esto a causa de vuestras iniquidades? He aquí. Subiréis de nuevo a Jerusalén, y el Señor entregará a Labán en vuestras manos. En todos los hijos. ¡No, no, no! ¡No! 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 ¿Cómo es posible que el Señor entregue a Labán en nuestras manos? Es un hombre poderoso. Puede mandar a cincuenta. Sí, y aún puede matar a cincuenta. ¿Por qué no a nosotros? Subamos de nuevo a Jerusalén. Seamos fieles en guardar los mandamientos del Señor. Él es más poderoso que toda la tierra. ¿Por qué pues no ha de ser más poderoso que Labán con sus cincuenta? O aún con sus decenas de millares. Subamos. Y seamos fuertes como Moisés. Porque el desierto habló a las aguas del Mar Rojo. Y se apartaron. Y nuestros padres salieron de su cautividad sobre tierra seca. Nefi, esto no es lo mismo. ¡Un ángel os ha hablado! ¿Cómo pues podéis dudar? Subamos hasta allá. El Señor puede librarnos. Como nuestros padres. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.